buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis amigos chavales vamos al lío después de la run que casi nos hacemos a mega satán content los pero eso sí hemos desbloqueado dos marcas más que no está nada mal vale y vamos a ir contentes magdalena en todo harto me apetece me apetece time test magi ha sido muy buena partida sitio ya está es que más no puedo hacer es que no ha salido ninguna holica no ha salido ninguna holica artio es sinvergüenza macho vale venga vale lo bueno detente magi es esto tío que te puede te puedes pegar tío y ya está falta la falta lo que todo el mundo queremos tío élite es mártir y esas cosas vale y ya está hostia el stomp y sirve en plan para pegarse tío no no me enfadó pero me da coraje sí me ha dado me ha dado coraje porque no sabía qué hacer ahí tío no sabía qué hacer ahí la verdad muy fin tío súper asqueroso es súper asqueroso tío no vale ya está fuera velocidad vale me gusta yo me gusta la velocidad manuel gracias por ese foro tío bienvenido al canal y que esté en todo lo harto vale vale vamos el esmarro tío uy a ti sí que te voy a matar así vale vale hola qué tal tío el mejor ítem el cuchillo el cuchillo tío tampoco es que están saliendo cositas no también hola justo y que da el tío vale ojo todo lo que hemos hecho aquí ahí está vámonos y regeneración eh esto es importante tío esto es importante con este tipo de personaje tío vale vale moscas que están muy bien vamos madre mía eh vamos uy mira si puedo hacer esto es verdad está bien no chavales ha estado bien no no ha estado nada mal nada fuera a pincharse a pincharse venga vale un people vale aspecto Vale, espérate ¡Hostias! ¿Me retiro? ¿Un rato? Venga, gracias Don Senio por estar aquí, tío Muchísimas gracias, tío ¡Ay, Dios! La he liado, pero bien La he liado, pero bien Me pasa por arriesgar ¿Vale? Me pasa por arriesgar Por ser como soy yo Y esas cosas, tío De verdad Pasa por arriesgar Que es como soy yo Me encanta arriesgar, tío Y ya está Lo admito Lo admito Eh, no 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 Me lo iba a hacer, pero no Me lo iba a hacer, pero no ¿Vale? Tenemos aquí un ¿Vale? Tenemos un Orbital Que está muy bien ¿Vale? Que está muy bien El orbital Oh, Dios mío Venga Venga ¿Quién me ha soltado? ¿Quién me ha soltado? Lo de Lo delito del ángel Tío Vámonos Vámonos El inmaculante Hola ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, compañero? Gracias 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 por el detalle Estamos bien Me alegro, tío Me alegro de que estéis bien Y que estéis en todo lo harto, tío Eso es importante Eso es importante, amigo Vale Oye, pues al final Lo que hemos pillado Lo del ángel Ni tan mal, ¿eh? Dame el Elite Martyr Hostia Sharp Plug, ¿eh? Sharp Plug Ni tan mal, ¿eh? Vale Ah, mira Otro compañero Hostia Es que esto, claro Es muy bueno, tío Es muy bueno, macho Vale Fuera Vámonos Vamos a buscar la sala del tesoro Vale Venga Madre mía Los corazones Los corazones que suelta Creaste una nueva sinergia Sí, tío Claro Te quita Te quita la vida entera, claro Te quita la misma vida De lo que te recupera Vale Y no me han dado Y no ha salido pacto tampoco Muy bien Qué belleza, Wati Ya ves Belleza tú Yo no Belleza vosotros Yo no Vale, fuera Vale, fuera Mira Ya tenemos a Serafín y todo Tenemos a Serafín Aquel dama Tampoco ni tan mal Buah Venga, joder Por fin un personaje Digno, ¿no? Yo creo que a partir de ahora Chavales Cuando empiece el directo Tío Voy a empezar Con un personaje difícil ¿Vale? Para ir quitando ya del medio Los personajes así Más Más complicados Voy a hacer eso Y ya A lo último Los dos últimos personajes Que nos vayamos a hacer En ese mismo día Que vaya a ser Facilito ¿Vale? Porque no voy a contar Interloss Tío Al final No voy a contar Interloss Al final ¿Vale? ¿Cómo funciona? Así, mira Tengo vida infinita Tengo vida infinita Si hago esto Tengo vida infinita Si hago esto Tengo vida infinita Si hago esto Espera Espera Que acaba De pasar X de Nada Que tenemos vida infinita Tenemos vida infinita Hola Hola ¿Qué tal tío? Un saludito Al canal Compañero No Con Gimpy Con All All Bandage Y esas cosas ¿Sabes? A ver si funciona Con los bosses ¿Vale? A ver si Termino con el Con el boss Con la misma vida ¿Vale? Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí No me quito vida azulillo No me quito vida azulillo Hostia Vida infinita Tío No me quito vida azul Es Breaking Run Con un solo Ítem Tío Hostia A ver si Pillo Vale Jesús Ah pues sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Blanca? ¿Vale? Nada Pues claro Es mi canal Pues claro Es mi canal No vayamos a empezar ya ¿Eh? De verdad De verdad Breaking Run Con un solo Con un solo Ítem Increíble 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 Ahora sale La Holy Water Ahora ahí Ha salido La Holy Water ¿Eh? ¿Tú me das vuelo? Y por lo de los golpes De spamea Ángeles Aliados Claro Claro Es que es eso Claro Es que es eso Tío Hostia No mire que nos vamos a enfrentar Así A Hash Y a Delirium ¿Eh? Hombre A lo mejor Me pueden quitar más Estando Uy Perdón Dame más ataque Dame más ataque Dame más ataque Dame más ataque La Breaking Run Que no se debe Enterar del Moon ¿Vale? La Breaking Run Que no se debe Enterar del Moon No he pillado Sois mil Y chavales Por el tema De Que si me quito Daño Tampoco voy a quitar Demasiado En Madre mía Madre mía Madre mía Que no voy a utilizar Ni una sola lágrima ¿Eh? Un momento Pillo vida Ahí está Me encanta Sí, sí, sí Inmortal Inmortal Tío Lo enemigo Y el de Tizzy Me estoy Me estoy cansando Y todo Tío, ¿eh? Tío, tío, tío No, no me das, no me das Me pongo aquí, venga Me pongo aquí, a ver, dame Ay, qué pena, no me das, tío No me das Ay, Dios mío Ya está Ya está, chavales Vámonos Sin lanzar ni una sola lágrima, eh Uh, qué difícil, no sé qué Que te quita mucha vida, no sé qué Por estas cosas y más Este juego es muy diferente Además de que puede haber Es que puede haber millones de combinaciones, tío Es ¿Cómo iba a saber yo esto, tío? Perdón, aquí sí que debo disparar Y encima el bloody, el que acabo de pillar Vale, me quita dos corazones nada más Ya está Esto está más que eso, tío La breaking run que Edmund no debería enterarse Es lo que voy a poner yo ahora De Rackstar Muchísimas gracias por ese follow Y se vale No es en ningún modo ni nada, eh No es en ningún modo ni nada Que yo Que me permita hacer esto, eh Es pillar Los ítems adecuados Y pasan estas cosas, eh Hostia, espérate, espérate A ver, espérate, espérate Voy a hacer aquí una prueba, chaval Un momento Si hago esto Ah, no Mira No Qué hijo de puta, eh Qué perros Javi Mira, mira, Javi Lo que acaba, lo que acaba de pasar aquí Más vida, ¿vale? ¿Puedo pegar guantazo con Holly? La estrellita del Mario Kart Correcto Correcto Ah, mira Pues sí Encima Encima tiró Holly, eh Encima tiró Holly, tío Mira, mira Mira, mira Encima con Holly, eh De locos Perdón Perdón, buenas tardes Andaba Andaba de paso Tengo prisa Perdón Andaba prisa Perdona, hombre Está la cosa Está la cosa muy mala, eh Jejeje Jejeje Ay, Dios mío De verdad, eh A ver Es género más compañero, ¿no? Hostia Diplo Me lo llevo, eh A ver Cojo una patata Y me la como Y me la como Diplo, eh Me la llevo, eh Cago de... Ole Enhorabuena ¿Qué estás? Uy, perdón Perdón Perdón, perdón 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 ¡Que Edmund no se entere de esto, por favor! Al final llegamos a Megasatan y nos mataron tío, nos mataron Megasatan, pero bueno, de todas formas se sube ese vídeo ya que no hicimos el Ad The Lamp, ¿vale? Hicimos dos marcas más, ¿vale? Hicimos Satán y The Lamp, pero Megasatan no tío, no tenía Goli tío, pero no salía ninguna maldita Goli, macho, ninguna maldita Goli, ¿eh? Ah, chavales, esto es un paseo, ¿eh? Ese Megasatan estaba modo diablo. Modo diablo, correcto. Miren, bonita, me voy a retirar. Blanca, pásalo bien en tu día tan especial y feliz cumpleaños, compañera. Ya no dirás qué tal te fue. Madre mía. Tranquilo, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy a recibirte. Ya voy a recibirte. Cuídate, Blanquita, pásalo bien, hija. Madre mía, ¿eh? Uy, aquí no, aquí ya tengo que... Aquí tengo ya que... Tengo ya que disparar. No, Watt y no sé qué, ha utilizado el disparo, mentira. Watt y adulto, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Watt y no sé qué, ha utilizado el disparo! ¡Watt y no sé qué, ha utilizado el disparo! No entiendo nada Solo el Sharp Plug Y ya está Sharp Plug Y ya está, tío Nada más Y la activa de Tainten Maggi Y ya está No hay nada más Chavales, cuando me enfrente A Delirium, ¿podéis sacar un clip? Cuando Lleva ya medio combate o algo así Sacar Un clip, tío, por favor Para que lo quiera subir a Twitter Lo que quiera, guapo Lo que yo quiera ¿Me está diciendo lo que yo quiera? ¿Me está diciendo lo que yo quiera? ¿Me está diciendo lo que yo quiera? Un clip, tío, tú ¿Me está diciendo lo que yo quiera? Madre mía Madre mía Más o menos cuando le quede media barra de vida, ¿vale? Ahí, ahí, ahora, 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 ahora si queréis, ¿vale? Madre mía. Qué locura, tío. Qué locura, tío. Ay, Dios mío. O si no, ahora otro, ¿vale? Cuando lo venza, ya está. Ay, ni una sola lágrima, tío. Ay. Ni una sola lágrima, tío. ¿Para qué? La lágrima, ¿para qué? ¿Eh? La lágrima, ¿para qué? Esa, ¿vale? Terrible, ¿eh? La lágrima, ¿para qué? Increíble. ¿Ha hecho el clip, Jesús? ¿Tú? ¿Vale? ¿Desproporcionado? Sí, desproporcionado, tío. Esto no se ve en ningún lado. Se ve solo aquí, en este canal, chavales. Ya va, esa de rey. Joder. Nada, diplopias. Paseano diplopias, ¿sabes? Paseano diplopias, tío. Increíble. Lo que uno descubre, ¿eh? Lo que uno descubre aquí, tío. Es increíble. De locos, tío. Buenas, chavales. No nos vamos ya. No hay más nada que ver aquí, supongo. ¿Vale? No hay que ver nada más. ¿Por qué cada vez tienes más vida, XD? ¿Por qué? Que salen corazones eternos, ¿sabes? ¿Te lo paso por aquí? Sí, sí. Déjalo, déjalo por ahí. Déjalo por ahí, tío. Y si queréis pasarlo en el Discord también, lo pasáis, tío. Chavales. Un delirium sin lágrimas. Una run sin lágrimas. La forma de romper contented magi. Aquí lo tenéis. Sharpplug. Y sois inmortales. Así que, gente. Esto se merece. Un like. Compartid el canal. Suscribirse. Comentad. Y que estéis. Y... Y... Y...